Pokémon Esmeralda, pero el mapa es aleatorio Hola, ¿cómo están perrillos? Estamos aquí en el capítulo número 5 de Pokémon Esmeralda, mapa aleatorio Y nos habíamos quedado aquí, por fin, después de estar buscándolo durante 6 horas, lo encontré Y vamos a ver cómo va esto, porque yo la verdad, si te soy sincera, no me acuerdo qué tenemos que hacer aquí exactamente Eh, por lo que estoy viendo, pues, pisar esto Todos los que estén en el botón azul serán Pokémon No tengo ni idea Pero bueno, vamos a comprobarlo Pues puede ser que todos los que estén en el botón azul sean Voltor, eh Esto aquí Tenemos la mochila llena, Dios, esto no me había pasado en la vida, vamos Y cogemos esto ya, que tenemos la mochila media vacillita y ya Deberíamos ir a vender cosas y a curar también Pero bueno, es lo que podamos Vale, por aquí está el generador, yo creo que si lo pisamos ya esto ya O no hace nada Ey, ey, que no hace nada A mí me están estafando, eh A mí me están estafando ¿Qué tengo que hacer? Yo pensaba que era pisar esto y ya está Voy a mirar un tutorial, esto no puede ser así ¿Ves? Llega ahí Lo pisa y ya está ¿Por qué a mí no me deja? ¿No ves que estoy encima, tío? Que tengo que ir corriendo tampoco Creo que tengo que avanzar en la historia Porque es que si no, es imposible Es imposible ¿Cómo no me va a dejar? Justo ahora que lo encontramos Y no nos dejan hacerlo, tío Es que esta serie Es un cachondeo Es un vacilón Se están riendo de mí Tengo que acordarme por dónde entramos Vale, era por la cueva aquí Del rey estil Ahora nuestro problema es Saber qué tenemos que hacer en la historia Porque Poco más nos queda Yo creo que Lo que nos falta Es luchar contra el líder Bueno, contra el campeón de la liga Pokémon Pero Si nos tardamos 70 años En encontrar esto No me quiero imaginar Encontrar al puto líder Es que esto está siendo una desgracia, viejo Me estás estafando Estamos siendo estafados Yo presioné eso Pues nada A darnos otra vuelta más Como en todos los vídeos, vamos Vamos a empezar desde esta casa aquí La primerísima Dos ancianos Pasamos aquí de los ancianos Señor Vale, hay dos caminos, ¿no? En esta puerta no hemos entrado Te imaginas que estoy campeón Nave en rock Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Guarda Guarda, pero vamos Ahora Chiquitín Vas a venir conmigo Qué hermoso Este es un Pokémon legendario De los más hermosos Si es que a mí Solo me gustan Los dragones estos raros Si los más que me gustan Son Lugia Regiram Y Mew Aunque bueno Mew es un Es como un gato egipcio Así raro Por favor Ya va siendo hora Llegamos aquí Sus minutillos Mira, si llega a dar 3 Y se sale Es que a mí me da ya un paro No Nada Te lo meto por el culo Por favor Venga ya Ultraval Ultraval Venga otra más No da un toque Me cago en todo Que nos vamos a cagar Eh Otra más Otra más Otra ultraval Vamos ya Ni un toque edad Pero esto qué coño es Por fin Atrapamos A Lugia Menos mal tío Eh Poca broma Ignoran cuánto he estado con este Mentiría ya hasta los cojones Obviamente que le vamos a poner un mote Después de todo el coñazo que nos ha dado Y Voy a mirar la chuleta Este Pokémon se va a llamar Sailas Se va a llamar Vale Pues llevamos a Sailas al PC Obviamente lo tenemos que ir a buscar después Aquí no puedo hacer surf No No podemos hacer surf Pues nos vamos Pues mira Al final los viejos estos Se escondían cosas Ay señor Esto tiene que ser increíble Esto Tener que estar viviendo esto De que no podamos conseguir golpe roca Porque al juego no le apetece Encender El generador Pues Bastante fuerte Vale Una vez curados Vamos a sacar a Lugia Vamos a sacar a Sailas Y lo vamos a cambiar por Por el explode Por el coco Que se va a quedar aquí Sale como un sonido Que estamos hablando con él Pero no sé por qué No nos deja Ey ey Esa puerta Esa puerta en mitad del agua Rápido mi gente Que nos estamos dejando cosas Ahí por ahí Se entra por aquí arriba Mírala 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 Esta puerta no la tenemos Por favor Por favor Una casa Una casa Siempre que encontraba una puerta nueva Decía nada Esto va a ser una casa Hoy cuando tengo confianza De que no sea una casa Es una casa Es increíble Es que el problema Es que nos estamos perdiendo Muchas puertas Por el caso de no tener buceo Pero eso yo ya No le puedo hacer nada Yo creo que a estas alturas Vamos a hacer una búsqueda Una búsqueda profunda A ver Mapa interactivo Vamos a ver Tenemos que ver Que no se nos queda nada Vale Aquí hay una entrada Eso sí Tenemos un problemilla Porque por ejemplo A esta entrada No podemos subir A esta por ejemplo No podemos subir Porque tampoco hay otro lugar Y esta Que está aquí Esta sí que no Creo que esta no la hemos visto Voy a mirar Aquí dice que hay una cueva A mi me están mintiendo Alguien me está mintiendo No se quien es Si el juego Probablemente sea el juego Porque yo ya del juego este No me creo nada Vale Subimos por aquí Y supuestamente aquí tiene que haber Un hueco Tío No hay Aquí hay una cueva Aquí hay otra Vamos a calmarnos Vamos a seguir mirando Aquí hay otra cueva No podemos subir Porque no tenemos cascada Por aquí esto Que hay una cueva Voy a ir por aquí Subimos por aquí El enchufe está ciega No habías visto esto bien Y mira Pluvio Wallace Como porongas Te llames Nos van a dejar Hacer nuestras cosas Swift Swift Taylor Swift Taylor Swift No La Swister No puede encontrar un Wailor Qué mal Hermano del Wailor ese Qué le pasa A ver Seguimos Voy a usar esto Todos Son tipo hielo O qué Justamente el ataque Que más me jode Y tóxico Es que Chiquito cabrón Perfecto Vale Un Whisca Hidropam Perfecto Y el Ah no Le queda otro más Vale Nos vamos a dormir Surf No nos hace nada Lo mataremos Lo voy a intentar Y si Míralo ahí está Vale Nos queda el último El Milotic Y me equivoqué de ataque Pero nos salió perfecto 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 Fue un poquito rápido La verdad Las cosas como son Hemos encontrado Lo que necesitábamos En cierto modo Vamos a los de la fama Aplaudan mi gente Hemos estado esperando este momento Todavía no tenemos ni la medalla De Ignacio Del tercer Ignacio Pero bueno Aquí estamos A Zayla Como Lugia Un aplauso A Deluxe Como Rayquaza Un aplauso también A Groudon Como Groudon Un aplauso también A Spiderman A Mew A Bebecito A nuestro querido Bebecito Que estuvo ahí Nuestro esclavo de Meo Y por último A Pepinillo Una de nuestras últimas adquisiciones Chiquito equipazo Somos los Champions League Congratulation Thank you En verdad podríamos seguir mirando A ver si me faltó alguna puerta Creo que sí Vamos a hacer eso Primero vamos al generador A ver si está Mira nuestro padre ya no está ausente Ahora ya nos quiere Pero bueno Antes de nada Quiero mirar Si nosotros fuimos Por esa puerta Que está por aquí En plan ahora Al subir Estuviera también algo importante Que no hubiéramos visto ¿Qué es esto? Una Pokéball Pues mira Para mí Le vamos a llamar Lucas Pues perfecto Tenemos a Lucas Que es un Buildon Chiquito monstruo Ojalá haber encontrado esto antes Claro está la casa de Steven ¿Y por qué no está Steven en su casa Para darme buceo? Desactivamos el verde Y ahora sí que sí Mira Si esto ya no se No se No se quita Es que no me deja hacerlo No me deja Es que no me deja Pues bueno Vamos a seguir mirando Si hay alguna puerta más Pero Lo principal lo hemos completado Que es Bueno Lo principal no Porque no podemos conseguir La tercera medalla de gimnasio Pero bueno Ya hemos ganado al campeón De la liga Pokémon Ya somos campeones nosotros De la liga Pokémon Solo que nos falta La medalla esta Del señor este Que no se quiera pagar el generador Era más difícil de lo que yo pensaba No nos dejan ¿Esta cueva Existe de verdad? Vamos a averiguarlo Vale Pues Vamos a ver Que había en esa cueva En esta cueva Creo que tampoco hemos entrado Y no tengo Olla repelente Esto seguro que es Para algo del De los reyes Tío No vamos a poder hacerlo Porque es algo de los reyes Seguro 100% Vale Vamos a seguir mirando Vale Estamos en Ciudad Algaria Ciudad Algaria Hay una casa aquí Hay una casa aquí Esa casa no hemos ido Y Aquí hay otra cueva Que no hemos ido A ver Había una casa Por aquí en el agua Aquí está Esta casita ¿Qué hay dentro? Una tienda Bueno No me voy a quejar Porque necesitamos comprar Repelentes Cosa que no hay Perfecto Vale Está por aquí encima Perfecto Vamos a ver ¿Qué hay en esta cueva? Vale Es algo nuevo Algo diferente Creo que esta cueva No va a tener Ninguna salida así Diferente Sino que vamos a estar Siempre rotando en la cueva Vale Pues en esta cueva Nada Diría que aquí No hemos entrado Y aquí tampoco Vamos a mirarlo Vamos a entrar aquí Una de las últimas sitios Que nos falta Que es esto Por favor Ah Es el safari De verdad Pues mira Ya que estamos aquí Vamos a entrar al safari ¿No? Sí Venga Vamos Ey ¿Por qué no me dejan entrar? Estoy pagando Quiero pagar Y no me dejan entrar Me están tocando Las pokebolas Básicamente Vale Pues Como eso gente No nos deja entrar por aquí Pues vamos a bajar por aquí Y vamos a ir Hasta este sitio De aquí abajo Aquí tiene la puerta Y es una tienda Una tienda Es una tienda Esta serie Se finaliza aquí Ya le ganamos al campeón Hemos hecho de todo Y vamos a acabar En un lugar más bonito La despedida Así que bueno chicos Aquí termina esta serie Gracias por todo el apoyo Que ha tenido Me gustaría que dejaran En los comentarios Si os gusta el mapa aleatorio Si quieren que siga subiendo Otra serie De otro Pokémon diferente Por otro lado También quería agradecer Como ya dije antes Todo el apoyo Que ha tenido la serie Tanto la gente Que le da like Como la que comenta Y siempre está ahí apoyando Así que bueno Muchas gracias Y hasta aquí Pokémon Esmeralda Pero el mapa Es aleatorio Chao chicos Chau 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 Chau